Hola, hoy vamos a aclarar una duda muy común en la cocina. ¿Es verdad que la sal mata la levadura? Para descubrirlo vamos a ver cómo interactúan estos dos ingredientes, que son tan cruciales en la preparación de nuestras masas favoritas, los cones, pizza, pan... Lo primero, es importante saber que la sal no mata la levadura en condiciones normales de preparación. Lo que hace la sal es actuar como un inhibidor de la levadura. ¿Esto qué significa? Pues que ralentiza su crecimiento y reproducción, ayuda a controlar el ritmo de fermentación, permitiendo un desarrollo más uniforme y evitando que la levadura consuma los azúcares demasiado rápido. Esto es crucial para obtener una masa bien fermentada y con buen sabor. Otro punto a tener en cuenta es que la sal puede absorber agua. Si la sal y la levadura están en contacto mucho tiempo antes de mezclar la masa, la levadura puede deshidratarse un poco. Aunque en la práctica esto no es un problema, porque normalmente mezclamos todo rápidamente, en cuestión de minutos. Y como tercer punto destacaría el utilizar la cantidad adecuada. Usar demasiada sal sí que puede matar la levadura, pero en las recetas normales se suele utilizar alrededor del 2% del peso de la harina y con esas cantidades la sal no mata la levadura. De hecho, como decía antes, ayuda a mejorar el sabor y la textura de nuestra elaboración. En resumen, aunque es mejor no mezclar la sal y la levadura directamente durante mucho tiempo, no pasa nada si se tocan brevemente. La sal va a ayudar a controlar la fermentación y a mejorar nuestras masas. Espero que esto haya aclarado tus dudas y que sigas disfrutando de la cocina. Y ya sabéis que si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Y por supuesto, no olvides dejarme en tu comentario. Y si te ha gustado, ya sabéis, dedito para arriba. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Un besito.